Kim Kardashian sorprende con atrevido escote, acaba de convertirse en madre y sus ganas por seguir siendo una de las mujeres más atractivas del mundo continúan. En esta ocasión, le robó el aliento a más de uno con un traje negro o un sexy escote que dejaba al descubierto sus atributos.